Hay un poco más que amar a un periódico, que a la vida en la lucha no lo quedará. El chaval, siempre a la estrada de la sociedad, somos la casa de su malestar. Es culpa del sistema y nunca dejen de morar. Es culpa del sistema y nunca dejen de morar. Niño, existía una alternativa, legalidad. Esto tiene que cambiar, vamos a cambiar. ¿Qué te ha pasado, princesa? ¿Qué no te doy a sonreír? ¿Sonreír? ¿Aún no tienes tu dosis? ¿O una noche en el viernes que no hay que cumplir? ¿Maldita que te apreverá? ¿Qué nuestro sueño rompió? ¿La rompió? ¿Andábamos de injusticia? Comenzábamos nuestra revolución Comenzábamos nuestra revolución ¡Abrón! ¡Ven, chamán! ¡Llevo a la zona de la sociedad! ¡Vamos a cantar de su malestar! ¡Escúpele al sistema y nunca te pierdes de molestar! ¡No, chamán! ¿No es mi que miro, tu recibo andar? ¿No te pierdas la oportunidad? ¡Escúpele al sistema y nunca te pierdes de molestar! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos, comote! ¡Gracias! 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 Todo el día durando con una broma hasta las 10. Pones el labio de mierda que no llegue el fin de mes. Bueno, la red me dice que tengo que consumir. A ver, que todo se me gusta y no me dejo por saber. ¡Chao! El colegio del chaval. El colegio del chaval. La poca luz del agua y el gas. La dama. La presidencia de mamá. Mi vida consiste en apocalipsis. La parte del chaval. Vamos a apuntar la hipoteca. Pongo la cuarta que te volo en can. Pongo la lega del bico. Pongo la entrega del televisor. Pongo un seguito di costa. Pongo un seguito di costa. ¿Cómo te sponi? Puto dinero. Pongo dinero. Pongo dinero. Pongo dinero. Pongo dinero. Pongo dinero. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal